Tuvimos una entrevista con un joven satánico. El contenido que verán a continuación es muy delicado, por lo que le pedimos que a lo largo de este vídeo estemos en continua oración por la conversión de este joven y de su novia que está muy confundida. Vamos a pedir a San Miguel Arcángel que nos proteja con su espada flamígera de todo ataque espiritual que podamos recibir a lo largo de esta transmisión o en los siguientes días por haber estado en este tipo de entrevista. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las adversidades del maligno. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos y ruega por nosotros. Amigos, familia de este bendito canal y que viva Cristo Rey. Nos encontramos aquí en las afueras de la Catedral de México, aquí en el Zócalo. Y bueno, pasaron aquí unos jóvenes y nos llamó mucho la atención su atuendo. Quisimos preguntarle y accedió a tener esta comunicación con nosotros. Mi estimado, ¿te puedes presentar y nos pudieras comentar un poquito tu atuendo, por favor? Si pudieras acercarte un poquito al micrófono. Hola, bueno, yo me llamo Freddy. Bueno, en sí, pues es mi atuendo. Es una sudadera que traje, me compré con mi novia apenas. Y... Hácelo, porque le vea también su novia. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Mucho gusto, Daniela. ¿Compraron una playera igualita para los dos? Ajá, sí, porque se nos hizo algo últimamente lo que está como de moda, digamos, portar pues playeras similares, pues, se podría decir. Y solo nos llamó la atención, digamos, nosotros no somos así como que, bueno, como ven la imagen de que, no, es que son satánicos o que tienen una secta. No, nada de eso, o sea, solamente nos llamó y no tenemos nada en contra tampoco de la religión, nada. Entonces, este, somos tolerantes de todo y nos gusta de todo. Así es. De hecho, tenemos una sección que se llama Y los jóvenes preguntan. Y precisamente como este ha sido un símbolo de muchas religiones satánicas, inclusive, como que se alcanza a apreciar, es un ser con cabeza de un animal, pues los pechos de una mujer, los brazos de un hombre, o sea, pues con mucho significado. Y precisamente como los jóvenes preguntan muchas veces, oye, ¿qué significa? ¿Es bueno? ¿Es mal usarlo? Pero lo comentas, fue, para ti es una moda que te gustó y al final de cuentas, por ejemplo aquí también, lo que es el 666, cuestiones de ese tipo. Entonces, fue más que nada una moda que te llamó la atención. Sí, de hecho, pues, yo también fui, bueno, soy hijo de padres católicos, le he leído la Biblia, sé lo que significa también esto. ¿Ah, sí? O sea, sí sé que es el número de la bestia, el 666, el macho cabrío, todo eso, pero... Ah, el macho cabrío le llama. Ah, le llama. Ah, ok, sí. Por lo que tenga entendido. Entonces, pues, técnicamente no es como que me centre mucho en esa religión también, me gusta, pero no es como que voy a estar adorando, los sacrificios, las sectas, no, no, nada de eso. Sí, sí, sí. Nada de eso, nosotros a veces hasta vamos a misa los domingos. Ok. Sí. Bueno, mira, pues, de hecho, nos quiso, nos llamó la atención y hemos tenido nosotros acercamiento, te comento, con exorcistas, con personas que sí se han dado un tú a tú, con personas que están en una posesión y en esa posesión las personas, lo que habla del cuerpo de las personas, pues, han dicho muchísimas cosas. Sí. Y precisamente en una de las personitas que estaba en esa posesión, tenían muchas imágenes, cosas en su vida y en su habitación, en su casa y demás, y comentaban que eso era lo que le impedía a la personita ser liberada porque ya tenía condiciones muy fuertes. Entonces, simplemente te lo comparto porque agradeciendo la atención que tú estás teniendo para compartir nosotros, es una retroalimentación comentarte que los que saben, se han comentado que estos símbolos, de alguna manera, van representando situaciones que en determinado momento te pueden tener una situación complicada. Entonces, pues, es una invitación para que también en ese mismo sentido, pues, tomes tus previdencias, tomes tus precauciones y, pues, te agradezco tu coparticipación. Ok, claro, muchas gracias. Amigos, y que viva, suscríbanse, por favor, denle clic a la campanita online y que viva, y que viva Cristo Rey. Gracias. Jóvenes, esto no es un juego. El satanismo abre puertas espirituales. El joven que han visto en la grabación tendrá muchos problemas al dormir en su vida diaria. Así que les advertimos que no se metan en estas cosas. Hacemos la siguiente oración de protección a San Miguel Arcángel. Gloriosísimo Príncipe de la Milicia Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifio de la soberbia y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dagrón, la antigua serpiente, el denominado diablo y satanás, el seductor de todo, el seductor de todo el mundo. Fue precipitado a la tierra y con él cayeron sus ángeles. He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz. Con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria de todos los vicios e iniquidades. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado de beber a Genjo, han puesto sus manos sin pía sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas las sedes de San Pedro y la Cátedra de la Verdad, como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de la impiedad. De suerte que, golpeado el pastor, pueda dispersarse la Grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La iglesia te venera como su guardián y patrono. Sé gloria de que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste el demonio bajo nuestros pies, para que ya no puedas retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor y sujeta al dragón, la antigua serpiente, la que es el diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. Amén.